Esta sí que puedes ir con el coche, que hay un parking justo aquí, que es la catedral, pues la primera o la segunda, que es la parte del hotel, que yo tengo que tirar aquí. Aquí donde está el 12 más adelante. Podemos continuar buscando el puente del lado de la fábrica vieja y esperando a Luis. No hay problema, lo encontrarán. Próximo capítulo. Hey Luis. Luis, ¿verdad? Enrique a las nueve, por el sol. Una cosa más. Just to the left of the counter. All right, for loading in white. Este río está a venta. Este río está a venta. Qué bueno. Guapo, ¿eh? Ya no sé mi campaña de cosas. Qué bueno. Ya no sé mis campañas de cosas. La cara de acojonados en el desantamiento Concentración Estamos durmiendo, me he acojonado y todo Todo bien Pero bueno, ya va pañar A ver, que yo me noto que este disco no lo tengo por la mano El directo El de mi que fallo de la Ferrari Sí, sí Pero yo por esa gente, junto a la radio que llevaba el día En falla, en movida Justo, justamente Vamos a presentar una cosa que es nueva Un ciclo de... Bueno, ayer también tenías la libertad y moviendo por fuera de la escena Ayer Tienes que sali Tienes que poner a sali Tienes que hacerlo Gracias por ver el video.